Amigos, el día de hoy quiero contarles que en la ciudad de Yopalca, Zanares, se está vendiendo una carnicería que está ubicada en una vía principal de acá del barrio Llanolindo, en la vía principal de Llanolindo. Exactamente está en toda una esquina, en la calle 61, oeste 59 a 25. Está justo acá al lado de una tienda que se llama De Las Que Bueno. Bueno, estamos aquí a media cuadra también de lo que es una tienda de la empresa Isimo y estamos a una cuadra de un supermercado que se llama El Metro. Justo en toda una esquina se vende esta carnicería. Les quiero mostrar una vista rápidamente acá de los equipos y eso, y también les voy a presentar la persona que les va a explicar un poco más el tema. Observen, por ejemplo, entonces estas neveras que tienen sus compartimientos para guardar los diferentes productos que se venden. El área de trabajo un poco más, observen ustedes un poco más detalladamente. Observen por acá, tenemos el área de baño y cuarto, aquí el área de trabajo. Esto está ubicado, como lo dije, en la vía principal de Llanolindo, en toda una esquina. El punto es muy bueno. Entonces, a continuación, les voy a presentar a la persona que está al frente de esta venta. Les presento al señor Jackson Lesnos. Bueno, muchas gracias. Sí, Carlos, esta empresa está formada hace tres años, tiene ya concepto sanitario, tiene unas ventas de 1.600.000 días, tiene rejilla adecuada, un espacio de más de 46 metros cuadrados, equipos que en este momento cuentan con muy buen frío y ya está totalmente acreditada. Conmigo pueden encontrar la asesoría totalmente por tres meses, muy aparte, si la persona gusta, para hacerlos entender un poco sobre las ventas. Es decir que la persona que compre, el señor Jackson, los asesorará durante el periodo que de pronto ustedes necesiten. Él habla de tres meses. Tres meses, para que de pronto entiendan el modelo de negocio. Las personas de pronto que no conozcan, los que ya conocen el modelo, es una empresa totalmente acreditada con concepto sanitario, cámara de comercio, muy buenos equipos, sierra, molino, congeladores, zona de desposte, set de cuchillos, mesones y equipos de frío. Ok, en ese orden de ideas, las personas que estén interesadas de pronto de otras partes del país, los quiero poner un poco más al tanto. Estamos ubicados sobre una vía principal, sobre un barrio que está en pleno crecimiento. Es decir que las ventas van a ser muy buenas y el punto muy estratégico. Entonces las personas interesadas se van a comunicar directamente con el señor Jackson Lesmes al número que les va a aparecer en pantalla. Entonces así quedamos y las personas interesadas al número de WhatsApp se pueden contactar.